Este amor que me corre por las venas Que cada noche me desvela en esta inmensa soledad Es un amor que contamina y envenena Y que me hunde en esta pena de quererte a mi pesar Y la verdad es que te quiero en el olvido Pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y aunque sé que cada día me lastimas Y cada beso es una espina que se clava más y más Miénteme, condename, encadéname, sedúceme A ver tu y hasta que muera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entregate al delirio Que esta noche estás conmigo, que esta noche es para mí Cuéntale, que mi amor sea muy primero Que ese amor es pasajero y no será suyo jamás Mírame, hoy te pido que regreses Que te quedes para siempre y que volvamos a empezar Y aunque sé que te quiero en el olvido Que tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y la verdad es que sí que me lastimas Que tus besos son espinas pero me quiero entregar Miénteme, condename, encadéname, sedúceme A ver tu y hasta que muera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entregate al delirio Que esta noche estás conmigo Dile la verdad, te quiero en el olvido Pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y aunque sé que cada día me lastimas Y cada beso es una espina que se clava más y más Miénteme, condename, encadéname, sedúceme A ver tu y hasta que muera de dolor Hasta que muera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entregate al delirio Que esta noche estás conmigo Miénteme, condename, encadéname, sedúceme A ver tu y hasta que muera de dolor Hasta que muera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entregate al delirio Que esta noche estás conmigo Miénteme, condename, encadéname, sedúceme, enloqueceme, entregate al delirio Castígame, castígame Que esta noche estás conmigo Y que esta noche es para mí No, no Y que esta noche está conmigo Maravilloso